Nos encontramos en el CIC de Palmira justamente con quien es su directora o encargada justamente del lugar, la señora Daniela Picato. Bueno, en primer lugar, agradecerte, porque siempre es muy amable con nuestro medio de comunicación, pero queríamos dar a conocer, para que todos en realidad la sociedad conociera acerca de los trabajos, talleres y demás que están realizando aquí en este lugar. Bueno, buenos días, siempre más que bienvenidos. Nosotros tenemos una tarea muy importante desde lo social con los distintos talleres sociocomunitarios que llevamos adelante, como es el caso de macramé, de telar, de vitró, de reciclado de indumentaria, de crochet. Y además también tenemos muchas actividades físicas que las podemos articular con la dirección de deporte de la Municipalidad de General San Martín. Entre ellos tenemos gimnasia para adultos mayores, aeróbic, bachata, salsa. También los distintos días, en las semanas, también contamos con una actividad de danzas urbanas. Y la verdad que todas estas actividades son muy bien recepcionadas por toda la comunidad. En los talleres sociocomunitarios, lo que buscamos es que todas las personas que lo tomen, que asistan, vean en esto una posible salida laboral, como es el caso de masoterapia, que también tenemos. Tenemos depilación integral y la verdad que tenemos números muy importantes de vecinos que todos los días son parte de estos talleres. Y además de sentirse integrados, contenidos, también en esto pueden encontrar una herramienta de trabajo. Por otro lado, tenemos las prestaciones médicas, con las que contamos todos los días, como es el caso de obstetricia, que hacemos la colocación de DIU o PARCH, en distintos métodos anticonceptivos, todos los días, completamente gratis. Una vez al mes, trasladamos, articulándolo siempre con la Municipalidad de General San Martín, un grupo importante de mujeres a la Casa de la Mujer para poder realizarse un estudio de mamografía. Y también, por supuesto, un servicio de enfermería, que es óptimo, y que se realizan todos los controles de glucosa, de presión arterial. Y, por supuesto, se completan todos los esquemas de vacunación de todos los niños y adultos que lo necesiten. Así es que la verdad que tenemos muchísimas actividades, y ahora también vamos a incorporar una guardia desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, articulando con Defensa Civil, para poder recibir todos aquellos reclamos que aquejen a nuestros vecinos de Palmira, como es el caso de alguna falta de luminaria, que tengamos que hacer el reclamo, o algún problema que haya con Aysan, o demás, para poder facilitarle un poco la vida a los vecinos de Palmira. Las personas interesadas en esto que acaba de decir usted, o en más información, ¿dónde puede consultarla? Nosotros toda la información la vamos subiendo todos los días a nuestra página, que se llama Centro Integrador Comunitario 910 Palmira, y ahí, en las distintas actividades, tenemos los flyers informativos para que todos los vecinos puedan estar al tanto de lo que ofrecemos todos los días. La verdad que la situación es terrible, lamentablemente. Nosotros, desde el municipio, tratamos de llegar con la mayor cantidad de soluciones posible, como es el caso de que tenemos una trabajadora social todos los días atendiendo distintas necesidades, que la verdad que nos entristecen muchísimo. Vemos los vecinos completamente cansados, agobiados, sin fuerza, porque tenemos, lamentablemente, políticas en la provincia y en la nación que día a día los castigan, y nosotros, desde el municipio, tratamos de dar respuesta, como es el caso de las personas que son celíacas, se les entrega el bolsón para personas con celiaquismo, o, por ejemplo, también el tema cuando se les llueve su vivienda, poder llegar con algunas soluciones. La verdad que día a día son más altas las demandas, y, bueno, tratamos de poder solucionarlas desde lo social de la mejor manera posible. Es más, día a día nos visitan vecinos en busca de ropa, por eso nosotros también adentro del SIC hemos creado un ropero comunitario, y aprovecho tu medio para agradecer la cantidad de donaciones que distintas personas, vecinos, instituciones, iglesias, iglesias católicas, iglesias evangélicas, que las articulamos con todos, nos llegan para poder entregarlas a las familias, para que, bueno, la verdad que estén por lo menos también con ropa adecuada. En cuanto a lo que es pedido de trabajo, o en sí, pedido de ayuda, por ejemplo, para alimentar, sobre todo a los más niños, ¿también ha notado que ha crecido este tema? Lamentablemente ha crecido muchísimo, y la verdad que nosotros no tenemos hoy una respuesta laboral para poder ofrecer. Sí, la oficina de gerencia de empleo, nosotros todos los currículum que nos van acercando, vamos articulando con todas las direcciones del municipio para poder tratar de encontrar algunas soluciones. La demanda en lo laboral, la demanda en la búsqueda de mercadería, en la búsqueda de ropa, en la búsqueda de calzado, lamentablemente día a día se acentúa, y no nos puede no doler, así es que golpeamos todas las puertas que sean necesarias para que los vecinos siempre puedan estar un poquito mejor en medio de tantas situaciones de dolor que están pasando. ¿Nota un panorama complicado? La verdad que noto un panorama muy complicado, pero no puedo dejar de tener optimismo y pensar que este año, que es un año lectivo, la gente va a votar y va a votar bien, y va a votar por los gobiernos que trabajen en pos de que el pueblo esté un poquito mejor. A ver, nosotros hoy día, cuando nos llegan los impuestos, cuando tenemos que salir a comprar mercadería, cuando tenemos que abordar alguna situación que nuestros niños, nuestra familia necesitan medicación, la verdad que no hay forma de llegar, y esto, sí, estoy completamente convencida que es por los malos gobiernos de la provincia y de la Nación. El gobierno municipal no tiene mucho que hacer en lo que tiene que ver con la economía, no así la provincia. El tema de que nuestros pequeños productores tengan un precio tan bajo por la uva y que tengan que vender 4 kilos de uva para poder comprar un litro de napta, por ejemplo, es una cosa irracional. Entonces, todo esto, nosotros en esta región en la que vivimos, nos afecta a todos de sobremanera. visitamos distintos merenderos y en esta época del año los chicos están un poquito mejor porque sus papás pueden salir a cosechar, pero qué va a pasar dentro de unos días cuando la cosecha termina. Entonces, la verdad que, a pesar de que hoy día el panorama es muy crítico, es muy malo, trato de pensarlo con optimismo, que la gente tiene que votar para que las cosas mejoren y para que hayan gobiernos empáticos que trabajen por la justicia social.